Para hoy en la rey es un trabajo musical que acabamos de terminar con lujo de detalle. Es un trabajo comprometido con el folclor que lo hicimos pues con mucho amor musical y con la responsabilidad que sentimos tener de nuestro folclor y la experiencia que nos han dejado los años de música. Porque estamos todavía pues con mucho afecto musical, con mucha capacidad musical, con muchas ganas de seguir dándole gloria a la patria colombiana y nada menos que con folclor. Ya que el folclor es un mecanismo de afecto, de sentimiento, que sirve de integración de los pueblos, de las naciones y del mundo. Este trabajo parado en la raya ya lo terminamos en su totalidad. De común acuerdo con la compañía Sony Music no quise hacer el lanzamiento, me pusieron a escoger esta fecha de diciembre pero se me hizo muy congestionada porque diciembre es un mes donde salen todos los géneros musicales. Entonces por una parte no hay que ser egoísta y dar espacio a nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!